Julio Robles, alcalde de Tulcán, visitó el barrio El Bosque. Como es característico, el vulgo maestro fue recibido con mucho cariño por los habitantes del barrio El Bosque. La visita tuvo como objetivo conocer diversas necesidades que urgen a los moradores de mencionado sector. Veo que nos ha quedado bonito este espacio. Hay cosas que tenemos que seguir mejorando, hay cosas que todavía faltan por hacer. Hemos estado recorriendo gracias a la invitación del presidente del barrio, de Arturo. Adicionalmente, Robles inauguró las remodeladas instalaciones del parque infantil del barrio El Bosque, norte de la ciudad. Vamos a hacer la entrega oficialmente a los niños del sector de este espacio recreativo. Muchas gracias a todos. Padres de familia y niños del sector agradecieron a Julio César Robles por esta importante obra ejecutada en el barrio El Bosque. Sinceramente, es una obra que ya la necesitábamos desde hace mucho tiempo, ya que los juegos infantiles ya estaban en mal estado. Incluso la escalera china se la quisieron llevar los señores de la chatarra. Realmente, las madres de familia de aquí del barrio El Bosque y todos los moradores muy agradecidos con el señor alcalde, ya que ha pensado en la niñez y juventud de nuestro querido barrio. En el recorrido efectuado por el alcalde del cantón y directivos del barrio, se pudo constatar diversas necesidades en el sector. Por ello, Julio Robles manifestó que la municipalidad intervendrá a los sectores que más necesitan. Estamos detectando que nos hace falta terminar lo que significa, primero vamos a hacer limpieza de vías. Hay bastantes sectores que es necesario hacer una limpieza. No vamos a mandar la maquinaria necesaria para que los compañeros municipales nos ayuden a hacer la limpieza. He dispuesto ya de que se haga una, me presenten un informe con el presupuesto necesario para consolidar en el barrio El Bosque lo que significa alumbrado público. Eso yo me comprometo a hacerlo en este momento. Y vamos a ver si es que podemos avanzar hasta construir los bordillos en los sitios donde hacen falta bordillos. Luego de realizar el respectivo recorrido, los moradores del sector enfrentaron en un partido de fútbol al equipo municipal, en donde el conjunto local del barrio El Bosque obtuvo la victoria por seis goles contra cinco de los municipales.